Buenos días, feliz mañana de jueves. Estamos nuevamente aquí en mis espacios, en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, periodista cubano, y bueno, ya saben que cada jueves compartimos con los abogados de familia el tema justamente de esta rama del derecho, que es familia, que es completamente diferente a migración o a labor, etc. Nos acompaña la abogada Lacey Jiménez, y justamente vamos a hablar del caso que todo el mundo está hablando, que es William Levy, su esposa, o no su esposa, su pareja, este proceso de separación. ¿Cómo está usted, abogada? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias de nuevo por traer este tema tan interesante, porque nos da rama a las personas que aprendan legalmente las consecuencias en una situación parecida o similar bajo estas circunstancias. Exactamente. La noticia de la semana es que William Levy dice que están orquestando una manipulación en su contra y básicamente, bueno, está todo el tema de su separación de Elizabeth Gutiérrez. Él dice que, bueno, que están tratando de hacer un caso en su contra por el miedo que puede tener su hija por él, porque presuntamente él había empujado a su hija y entonces pues la niña tendría miedo después de este empujón. Todos hemos visto las tristes imágenes, ¿no?, de esta familia separada, de todo lo que, de todo, digamos, la parte de la intervención de la policía, etc. La semana pasada estuvimos hablando de este caso. Primero, ¿se puede hacer un caso legal por un empujón? Sí, un empujón ya te tocaron físicamente y, por supuesto, tú puedes temerle a alguien que físicamente te agrede. Ahora, en esta circunstancia, él mismo, en los medios públicos, él dice, quiero aclarar algo porque están diciendo que mi hija, pues, me tiene miedo, no me quiere ver y cómo es posible que Kaylee, que es su hija, haya estado conmigo una semana después de la ley de incident que pasó en enero si ella me tenía tanto miedo. Y eso mismo que él expresa es la defensa que normalmente en los casos de violencia doméstica se usa, además, se usa muchísimo, porque muchas veces las personas en días que están bravos van directamente, ponen la restricción, pero al otro día se llaman, al otro día hablan, o al otro día dicen, vamos a encontrarnos en tal lado, que no sea en la casa, pero vamos a hablar de la situación, y se encuentran. Pero una persona que realmente te tiene miedo, vamos a decir, para que ustedes entiendan el miedo, la restricción no es ponérsela a cualquiera porque te digan algo o porque hubo un intercado menor, la restricción es aquella persona, el estatuto lo dice, que te pone a la persona, a la víctima, a la agredida, la pone en un imminent danger of your body, of physical injury or bodily harm. So que tienes que tener un daño, tienes que tener un miedo inmediato de que tu vida está en peligro o que te van a hacer daño físico. Por supuesto, si alguien, para que entiendan, si alguien te viola hoy, tú mañana no le vas a decir, vamos a hablar por teléfono o vamos a salir o vamos a dejarnos que nos vean públicos. Toda esa persona le tiene este error, le tienes miedo. Lo normal es poner una restricción y si te llama, y además la policía me están llamando, pero no lo contestas porque tú no vas a querer hablar con esa persona o alguien que entró a tu casa y robó. Tú no vas a decirle a esa persona, vamos a hablar en la esquina, a ver por qué tú me robaste. A esa persona tú le tienes un miedo de verdad. So que la jueza nada más o el juez te va a dar una restricción en el caso que sea un miedo creíble. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo mismo que dice una niña, ¿cómo le va a tener miedo a él? Y ir a pasear con él solo, que él dice, los medios me retrataron y todo. ¿Cómo la niña va a ir sola con él a pasear si le tenía tanto miedo al padre? Estamos hablando de una cosa que pasó en enero, estamos en mayo. No es que no quiera decir que por un suceso que pasó en enero aún él no pueda poner la restricción. Bueno, que no le puedan poner una restricción contra él, solo que después de cuatro meses o cinco meses, te ayuda también a establecer cuál es el miedo durante todo este tiempo, si no se hizo nada durante todo este tiempo. Después de seis meses, si no hay nada en los últimos seis meses, se pierde completamente ese último incidente. Nada más que lo puedes traer si hay algo repetitivo después de esos seis meses. Entonces, todavía están en tiempo para poner algo en contra de él, pero que la vayan a ganar, él tiene defensas, no creo. También no es algo que pasó probablemente en una supuestamente, alegadamente él le empujó para que la niña no entrara a donde estaba él discutiendo con su mamá. So que no fue algo intencionalmente para agredirla, sino para evitar que ella participara o que fuera partícipe de una discusión entre ellos dos. Lo otro que dice que las amistades están orquestando todo esto contra él para poderle poner un caso de violencia doméstica. De poder, como dije anteriormente, se lo pueden poner, de ganarlo, es otra historia. Hasta más, alegadamente la policía ha ido varias veces y nunca ha arrestado a ninguno de los dos. Eso, evidentemente, la policía no ha encontrado violencia física suficiente como para poder haber arrestado a ninguno de los dos. Eso es un caso bien débil para poner contra él. Mucha gente pone, bueno, y si se lo ponen sería mala litigación y pudiera él buscar honorarios. En violencia doméstica, a no ser que sea bastante consecutivo y las mismas alegaciones se ven y se puedan probar cada vez que son falsas. Y hayan sido en varias ocasiones. En violencia doméstica es bien difícil ganar honorarios o sanciones contra esa persona. ¿Por qué? Porque el estatuto está hecho como para que la víctima no tenga miedo de sanciones contra ella si yo busco ayuda. Si le ponemos que la víctima si pierde el caso, la otra parte puede reclamarle todo el dinero que gastó en abogados, cualquier otro tipo de sanciones. Las víctimas van a coger miedo y nunca van a buscar ayuda de la corte porque tengo el miedo de que si pierdo puedo tener sanciones contra mí. A veces, aunque no estén muy fuertes, la gente quiere buscar lo que yo lo tuve que pagar a la oficina, quiero que me lo devuelvan, poniéndole sanciones a la otra parte y que ella sea la que tenga que pagar todo esto. Esto en los divorcios a veces funciona, en lo que es las custodias, pero en violencia doméstica es bien difícil ganarlo por la misma razón que acabo de explicar. La corte quiere que las puertas permanezcan abiertas para las víctimas de violencia doméstica. Bueno, tenemos algunos comentarios, tenemos algunos comentarios, doctora. Por ejemplo, aquí está Espe González, increíble que Elizabeth se haya prestado por orquestar esta mentira tan horrible en contra del padre de sus hijos y encima lo más grave es poner a sus hijos en medio del asunto. Tengo por aquí a Raúl Vázquez, ella aguantó según de todo y ahora lo quiere hacer polvo. Esto se veía venir, este tipo de mujeres son todas iguales. Bueno, ahora hay una pregunta, doctora. La semana pasada no teníamos claro si estaban casados o no, ahora parece ser que no están casados. Entonces, ¿qué pasa si no estás casado legalmente? ¿No te toca nada? No, desgraciadamente en el estado de la Florida, si ellos no están casados, pues cada cual va a ir por su, ella no va a poder reclamar manutención de esposa que existe en el estado de la Florida, que después de tres años de casados usted puede reclamarle si él la mantenía o el ganaba mucho más que ella, era el que mantenía el estándar debido de ello. Ellos si no estuvieron casados, ella no va a poder reclamar ninguna manutención para ella. Sin embargo, va a poder reclamar manutención para los niños, pero los niños no son tan niños. O sea, a la vez que cumplan 18 años, esa manutención se acaba. So, no sé exactamente qué edad tienen, pero sí se ve por las fotos que son teenagers. So, vamos a decir que tengan 15 o 17, pues le faltará tres años de manutención del niño porque la más chiquita tiene 15. El otro, cuando cumpla 18, también está fuera de la ecuación. Tengo entendido que la niña está con ella, el niño quiere ir con él. So, ahí más bien cada cual, hasta que el otro cumpla 18 años, probablemente no haya chance por en ninguna de las dos partes, porque uno cada uno tiene un niño. Pero ahí hay algo bien interesante. Después de los 13 años, los niños tienen decisión, no tienen decisión, sino que los jueces escuchan más sus deseos. ¿Para qué? Para no esforzar a un teenager a hacer lo que no quieren porque son los niños que después no lo van a hacer, aunque el juez se lo diga, se escapan para casa de unos amigos y es peor, terminan peores los niños estos y con más problemas. Los jueces entienden y tratan de ver las preferencias de los niños después de los 13 años. Sin embargo, si esta preferencia aquí es la niña con la mamá y el niño con el papá, el juez va a tener que analizarlo y a lo mejor hasta poner terapistas a ver qué es lo mejor para estos niños, porque casi nunca le gustan separar a los hermanos. Es decir, sí que los dos hermanos van a tener contacto con los dos padres, pero que el intercambio entre los dos padres sea en el mismo momento. Es decir, si uno va a tener una semana, si uno no, que los dos niños vean una semana con un papá y con los dos, no separar a los dos hermanos. Y es lo que está pasando evidentemente en esta familia. Parece que hay división entre las preferencias de los dos hijos, por lo menos alegadamente es lo que se ha escuchado. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Importantísimo para todo el que nos está mirando a esta hora. Sepa primero que para temas de familia, muy importante, asesorese, busque un abogado de familia. Tenemos a la doctora Lacey Jiménez, que es brillante en este tema. Ahí en su número de teléfono la pueden llamar. En cuanto a divorcios, el tema de la limón y que es algo bien complicado. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, que la esposa de Giuliani, el ex abogado de Trump y ex alcalde de Nueva York, cobra 5 mil dólares de limón y todos los meses. Estamos hablando. Y es bueno que la gente lo sepa, pero las personas a veces piensan, no, si yo soy hombre, yo no puedo pedir a limón. Y sí, los hombres también, no hay género. Cualquiera de los dos es a quién mantenían o es que tenía la posibilidad y la habilidad de pagarle a la otra persona. Pero sí, la limón existe en el estado de la Florida, exacto como acabas de decir en Nueva York también. Así que es bueno, si usted tiene, aunque no esté divorciándose, infórmense. Estos programas son muy informativos porque hoy podemos estar casados, podemos estar muy felices, pero sabemos a qué atenernos en el futuro sabiendo la ley siempre. Es bueno también que sepa que usted puede hacer un post-noptial agreement, un agreement de separación de bienes en el cual también puede incluir una cláusula diciendo que ustedes dos no van a aplicar por a limón y si algún día hay algún divorcio, por supuesto su pareja tuviera que estar de acuerdo en firmarlo, si no, no tiene ninguna validez. Pero es algo que pudieran hablar si alguno de las dos parejas lo puede asustar que en un futuro pueda haber una litigación por esto y en estos mismos momentos firmarlo y en el futuro poderlo usar en un divorcio para que no puedan ninguno de los dos pedir manutención al otro. Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación. Puede llamar al 305-261-7000, que es el número de los abogados de Gallardo Doffirme, y justamente decir que está llamando por un tema de familia. Gracias, abogado. De nada, buen día. Bye, bye, Mario. Excelente día. Ya lo voy a ir. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Benko. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Benko. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Benko. Habla de temas cubanos para la emigración. Mario Benko. Oye, reconecta a ti, compañero.